Estos son sus vinos, ¿no Edgar? Son dos de sus vinos. Sí, bueno, el proyecto se llama Carter Molenhauer, tenemos seis vinos y hoy día mostramos cinco. Acá en el video solamente dos de las seis etiquetas. Este es un cariñán que se llama Ciénaga Ename, ese es el nombre del lugar, y un Sanzó del Valle Itata, un vino del Valle del Maule y del Valle Itata. Entonces, el consumidor está acostumado al Valle de Maipo, a Calcavo, a Casa Blanca, y ahora él comienza a ver el Valle de Itata, él comienza a ver el Maule, ¿qué se puede decir de esa región? Sí, bueno, el concepto de nuestro proyecto es el secano interior. El secano interior es una región geográfica, entendiendo que Chile tiene la cordillera de la costa por el este, en el límite con Argentina, y en la zona costera tenemos la cordillera de la costa, que es una cordillera más baja, pero geológicamente mucho más antigua. A lo largo de toda esta cordillera de la costa existe una zona geográfica que se llama secano interior, que parte en la región de Valparaíso y termina en biodío. El concepto de nuestro proyecto es el secano interior, y efectivamente no tiene nada que ver con Maipo, con Colchagua. Las cepas que crecen en este secano interior son muy distintas, principalmente la cepa país, pero luego hay cepas que acompañan a esta mayoritaria país, hay cepas que acompañan como la cariñana en Maule, y también existe la Zanzó en Itata, específicamente en la zona de Guariliüe. En términos de blancos también existen cepas diferentes, que no son las comunes que uno escucha de la zona central, del valle central de Chile. Está la Semillón, no hay mucho, pero hay algunos viñedos que se están recuperando. Está la Chacelaz, que los lugareños le llaman Corinto, y también mucho Moscatel. Y esos vinos, a gente habló de Uva País, ¿qué es Uva País? Bueno, Uva País, ese es el nombre que le dieron en Chile. La vitivinicultura en Chile partió por el sur, no, partió por el norte, que la gente ha escuchado más de Colchagua, de Maipo. La viticultura en Chile partió en la zona de Concepción, todo lo que es Bío Bío y Itata, y partió con la cepa país, que la trajeron los conquistadores españoles, y originalmente era una cepa que venía de Islas Canarias. En Islas Canarias tenía el nombre de Listán Prieto. Y luego esta cepa bajó por América, pasando por Estados Unidos, donde la llamaron Mission Grape. Pasó también por Perú, pasó por Argentina, donde le llaman Criolla. Y bueno, en Chile tomó el nombre de Cepa País. Y hoy, ella fue dejada de lado, ¿no? Por un tiempo, nadie quería Cepa País. Después, ella tuvo una valorización. Hoy, a gente ve varios rótulos con esta uva. ¿Você acha que ella, subvalorizada, pasó directamente por supervalorizada? Porque a gente tiene vinos caros con esta uva. Sí, bueno, durante muchos siglos, digamos, los vinos tintos, no vino país, sino que vino tinto, pipeño tinto, que se hacía en el sur de Chile, en toda la zona del secano interior, eran base a la cepa país. Y los mismos viñateros producían su vino. Ya, no eran productores tan solo de uva, sino que ellos eran productores de vino, a una escala muy familiar. Y el pipeño tinto, se sabía, los más entendidos entendían que era cepa país, más otras cepas tintas. Pero no se le daba tanto renombre a la cepa, propiamente tal. El nombrar la cepa país es un fenómeno que está ocurriendo hace algunos años, que algunos productores están en este rescate, en destacar en las etiquetas para poder mostrarla tal cual es, como cepa país. Y creo que representa un patrimonio. Si bien Chile es un país que importó sus cepas, hay que ya destacar o reconocer que cerca de 500 años que lleva la cepa país en Chile, que llegó en 1550, ya forma parte de nuestra idiosincrasia vitivinícola del sur. Entonces, por un lado, sí, lo que tú dices son cepas patrimoniales, porque representan parte de nuestra historia. Pero también técnicamente hay una serie de productores que están intentando hacer cosas especiales con la cepa, llevarla a otro nivel, y es lo que tú dices. Son esas botellas que se encuentran de un precio un poco más alto. Y una cosa que dice la región, son las finanzas reales, normalmente, y finanzas orgánicas, ¿no? Sí, recordar estos conceptos principales como conceptos claves que definen al secano interior. Es una zona de secano, como lo dice el nombre, eso quiere decir que las piñas no se riegan, son parras muy viejas, son parras que están a pie franco, ¿qué quiere decir eso? Que no fueron plantadas con un injerto, a diferencia de Europa, que entró la filoxera en 1880. Y no quedó otra solución que injertar las plantas para poder subsistir a la plaga. Entonces tenemos una situación de secano, de parra vieja, a pie franco, y algo que determina grandemente la calidad de los vinos es que estamos parados en la parte oriental de la cordillera de la costa, muchos suelos de origen granítico, que es un origen de suelo comprobado en el mundo, grandes apelaciones de gran calidad tienen ese origen de suelo. Entonces es una muy buena combinación que nos lleva a tener un gran potencial por delante, tanto con la País, con la Sansó, con la Cariñán, y también la Cepa Blanca. La Cariñán tiene hasta un proyecto, en Chile, que se llama Vino, ¿no es? Sí. ¿Cómo es ese proyecto? Es un intento por definir algunas reglas, es una especie de apelación, porque en Chile las apelaciones son tan solo una exigencia geográfica, es decir, tú si tomas un vino del Maipo, no necesariamente tiene que ser un Cabernet, te puedes tomar un Chardonnay del Maipo también. Entonces, en el intento por rescatar o darle un otro nivel a este conjunto de viñas viejas que tenemos de Cariñán en el Maule, se creó la asociación de viños, que pone ciertas normas para poder llevar a la Cariñán a un nivel más alto en calidad. ¿Qué son esas reglas? Son que tiene que ser Cariñán en un 85% mínimo, que tiene que venir de Parra Vieja, que tiene que cumplir la condición de secano, también, sin riego, y que no puede ser lanzado al mercado antes de dos años. Entonces, ya con estas normas podemos, no asegurar, pero sí vamos a ir encaminando a la cepa por un camino mucho más seguro, en términos cualitativos. Si bien la Cariñán no es la cepa principal del Maule en términos de superficie, sí ha sido la cepa que yo creo ha sido una de las banderas más importantes para poder mostrar Maule al mundo, sobre todo la parte del secano interior. Así que, bueno, nosotros no trajimos ese vino hoy día, pero sí vamos a entrar a Viño, nuestro primer viño va a ser año 2018, y como dice la norma, antes de dos años no se puede mostrar. Así que, a partir de abril del 2020, ya vamos a poder empezar a promocionar. ¿Y vos crees que el futuro de Chile también está en esas regiones, Maule y tal? Yo creo que el futuro de Chile, uff, es una pregunta amplia. Yo creo que el futuro de Chile es un conjunto de cosas. Yo creo que Chile tiene que profundizar en lo más clásico, tiene que recuperar su patrimonio y exprimir al máximo su potencial. Y en un tercer punto, para mí, sería lo inexplorado de Chile todavía. Yo creo que hay partes de Chile que todavía no entran a la viticultura y que yo creo que hay un tremendo potencial. Entonces, yo creo que tiene que convivir la tradición y profundizar y estudiar y hacer más grandes aquellos vinos que provienen de las zonas más reconocidas, recuperar nuestro patrimonio, que un poco habla de lo que está sucediendo en Itata y en Maule, y lo inexplorado. Conjunto a esos tres caminos, trabajados en paralelo, yo creo que nos van a llevar a un desarrollo mucho mayor, como país vitivinícola. Sí, está bueno. Muchas gracias. Gracias a ti.